Vamos a hacer un repaso completo por el editor de contenidos de Moodle. Este editor se encuentra en muchos tipos de recursos y actividades como por ejemplo los foros, las páginas, las tareas, las etiquetas e incluso las áreas donde se describen los módulos. Lo primero que tenemos que saber es que el primer botón de este editor nos va a permitir desplegar la totalidad de las funciones del editor. Vamos a ir repasando la mayoría de los botones que vemos acá. Lo primero es saber cómo se crean encabezados. Lo que tenemos que hacer es desplegar el primero de los botones y seleccionar por ejemplo uno de los encabezados. Hay de distinto tamaño. Podemos ir seleccionando diferentes tamaños de encabezados dependiendo de la jerarquía que la sección del contenido tiene. Una vez que generamos los encabezados, los títulos, vamos a escribir el contenido en texto que se divide en párrafos. Para escribir párrafos simplemente hay que tipear, no hay que darle ningún formato específico. Para lo que sí vamos a necesitar formatos específicos es para por ejemplo agregar destacados en negritas, en cursivas. Vamos a probar cada uno de estos formatos. También vamos a ver subrayados, tachado, subíndice y superíndice. Por ejemplo vamos a poner negritas. Seleccionamos con el mouse el texto que queremos destacar y apretamos el botón que tiene la B. Para las cursivas hacemos lo propio con el siguiente botón que es de itálicas. Para subrayados, también pintamos y seleccionamos el botón que tiene la U. Para el tachado, el botón que tiene la S tachada, subíndice y superíndice. Y de esta manera le estamos dando formato al texto. Otra cuestión que podemos hacer con el editor de contenidos es crear listas. Podemos seleccionar con el mouse aquellos ítems que fuimos cargando y apretamos el botón de lista. Que puede ser lista desordenada, es decir, con puntos o lista ordenada, es decir, con números. Con cualquiera de los dos tipos de listas podemos también seleccionar alguno de los ítems y generar sangrías. Es decir, distintas jerarquías dentro de la lista. Las sangrías también se pueden usar en párrafos comunes. Por ejemplo, nos paramos en un párrafo y generamos una sangría. O volvemos atrás. Otra de las cuestiones que nos permite el editor de texto es la alineación del texto. Por ejemplo, podemos centrar, es muy común en los encabezados, para centrar el texto tenemos estas opciones de alineación que nos permiten, por ejemplo, hacer esto. O podemos volver atrás, podemos poner alineación a la izquierda o incluso alineación a la derecha. Luego, algo importante para ver son los enlaces. Cómo colocar enlaces dentro del contenido. Para generar un enlace, lo que tenemos que hacer es, bueno, primero escribir en un párrafo el texto que vamos a enlazar. Luego, conseguir la dirección a la cual vamos a enlazar. Por ejemplo, podemos seleccionar este. Y con el mouse, pintar el área que vamos a enlazar y apretar el botón de la cadenita que es para enlace. Acá introducimos el texto copiado. Y creamos el enlace. Va a quedar en azul. Y después la gente, al hacer clic sobre ese enlace, va a dirigirse a la dirección enlazada. Si nos quedó mal el enlace o lo queremos borrar por alguna razón, nos paramos con el mouse en el lugar donde está el enlace y seleccionamos el botón de la cadenita rota. Y así borramos el enlace que acabamos de crear. También podemos editar el enlace. Por ejemplo, si lo creamos de nuevo. Podemos, parándonos donde estábamos y apretando de nuevo en el botón del enlace, podemos editarlo. Por ejemplo, para corregir si nos había quedado mal. Otras posibilidades de edición de contenidos son, por ejemplo, para clases que incluyen matemáticas. Podemos, tenemos un editor de ecuaciones. Sirve para operaciones matemáticas de distinto tipo. Por ejemplo, no sé, vamos a hacer algo muy básico. Tenemos distintos símbolos de operaciones, flechas, símbolos griegos, etc. Esto está muy bueno para, ya les digo, clases de matemáticas, física, etc. Nos va a quedar, es un formato de edición justamente de ecuaciones que se llama TEX. Nos va a quedar así, lo vamos a ver así, pero cuando publiquemos el contenido se van a ver los símbolos correctamente. Otra posibilidad que nos permite el editor es agregar caracteres especiales cuando no los tenemos en el teclado. Tiene una gran variedad de caracteres especiales a las que podemos recurrir si no encontramos en el teclado lo que queremos. También podemos insertar tablas en el contenido. Nos va a preguntar el título. Nos va a preguntar si tiene una leyenda, la cantidad de filas y columnas, los encabezados si están en las columnas o en las filas, etc. Y acá vamos a tenerla y la vamos a poder editar. Vamos a empezar a poder poner contenidos. Además de tablas, tenemos una opción al lado de este que es la de eliminar el formato. Por ejemplo, nosotros le estuvimos dando formato de todos estos formatos de negritas, cursivas, subrayados, pero de repente queremos volver a que sea texto plano, texto común. Entonces seleccionamos todo el área a la cual le queremos quitar el formato y lo seleccionamos. Bueno, acá el tachado quedó, pero en realidad, en general, le borra la mayor cantidad de formato que tengan los textos. Todo lo que el sistema comprenda, que puede retirar. Otro tipo de contenidos que vamos a ver son, podemos añadir emojis, podemos poner carita feliz, etc. Bueno, esto ya lo deben conocer ustedes, pero está todo el set de emojis para colocar. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones importantes, que es cómo agregar, por ejemplo, imágenes, que es algo muy común en los contenidos. Acá tenemos el botón de imagen. Y la imagen la vamos a poder tomar de nuestra computadora. Vamos a poder seleccionar, elegir un archivo, subir un archivo, perdón. Y vamos a elegir el archivo que queremos subir. Una vez que lo tenemos elegido, apretamos el botón subir. Nos va a pedir una descripción, que esto es para la accesibilidad. Es importante, siempre que puedan, salvo que sea una imagen muy, muy trivial, que no aporte demasiado, siempre poner esta descripción para las personas con algún tipo de discapacidad visual. Y bueno, y vamos a poder seleccionar el tamaño de la imagen, que se va a ajustar automáticamente. Y vamos a poder elegir, finalmente, guardar la imagen. Entonces, bien, esta es la manera en la que se colocan imágenes, que es algo muy común, que van a ser muy a menudo. Otra posibilidad es insertar contenidos multimedia que ya tengamos grabados. Por ejemplo, nosotros grabamos, si ya grabamos un audio o un video en nuestra computadora. Bueno, podemos insertarlo con el botón multimedia. Nos va a preguntar, si es un enlace, si es un video o si es un audio. Vemos que, cuando cliqueamos sobre cualquiera de las opciones, nos va a permitir colocar una URL de un video externo, o examinar los repositorios. Es decir, vamos a poder subir un archivo desde nuestra computadora. Vamos a probar, por ejemplo, subir desde nuestra computadora un archivo de audio. Vamos a examinar, vamos a la pestaña audio, examinar repositorios, subir un archivo, elegir. Y vamos a, acá, seleccionar un audio pregrabado, que ya teníamos. Bien, e insertamos el contenido multimedia. Se va a generar automáticamente un reproductor de audio, que vamos a poder reproducir. Este es un ejemplo de audio pregrabado que podemos insertar en nuestro editor de texto. Bien, esta es una posibilidad, es muy interesante la grabación de audio, por ejemplo, para clases, porque es un formato más liviano que el video, e igualmente es muy útil. Sobre todo ahora que se usa mucho escuchar podcasts y audios de todo tipo. Otra posibilidad con respecto a audios y videos es grabarlos en el momento. Por ejemplo, esto puede pasar en un foro o, bueno, en otro tipo de recurso que como docentes queramos realizar o que le pidamos a los estudiantes, es para algún tipo de respuesta más rápida, por ejemplo, para responder algún mensaje. Vamos entonces al botón de grabar audio. Y nos va a llevar a una interfaz que nos va a permitir muy fácilmente iniciar la grabación. Este es un ejemplo de audio grabado en el momento. Adjuntamos la grabación. Y nos queda también un reproductor de audio. Este es un ejemplo de audio grabado en el momento. Que vamos a poder reproducir. Es decir que están las dos maneras. Insertar contenidos multimedia pregrabados o grabados en el momento. Lo mismo vamos a poder hacer con el video. También vamos a poder grabar videos en el momento. La interfaz es prácticamente igual a la de grabación de audios. Acá tenemos este otro botón. También puede pasar que grabemos, por ejemplo, un audio que no nos gustó como quedó. Entonces lo podemos borrar. Quitarlo del editor es tan simple como posicionarnos con el teclado donde está el recurso. Y bueno, apretar la tecla de ir hacia atrás, el backspace por ejemplo. Y se borra del editor de recursos. Pero tenemos un botón en el editor de contenidos que nos va a permitir ver los archivos subidos al editor y poder gestionarlos. Acá vemos los archivos que están subidos y los archivos sin usar. Que por ejemplo, este que acabamos de eliminar, sigue existiendo en la plataforma pero está sin usar. Entonces podemos eliminarlo de la plataforma, es decir, borrar el archivo de la plataforma. Para eso sirve el botón de gestionar ficheros. Para ver qué ficheros subimos al editor hasta el momento y poder borrar los que ya no estén en uso. Otra de las opciones, de los botones que tenemos al lado es uno para insertar contenidos. El que dice H5P permite insertar un tipo de contenido muy especial que se llama H5P. Que son contenidos web educativos que están generados con un recurso especialmente hecho para docentes que se llama, bueno que tiene este nombre, H5P. No lo vamos a ver en detalle ahora pero lo importante que sepan es que permite generar contenidos interactivos educativos. Tiene su complejidad pero es interesante que lo sepan, es una característica bastante nueva de Moodle que permite generar contenidos muy interesantes. Luego de haber generado los contenidos ya sea en esta plataforma o habiendo descargado el software de H5P. Que por otra parte es software libre, vamos a poder subirlo al editor de Moodle. Vamos a ver ahora también cómo subir videos de YouTube. Algo que es bastante común y que lo vamos a ver ahora. Subir videos de YouTube es algo muy simple que lo vamos a poder ver ahora. Tenemos por ejemplo acá un video. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la dirección web del video de YouTube. Y colocarla, pegarla en el editor de texto. Tienen que revisar que al pegar el link quede el enlace a YouTube. Si no llegara a quedar el enlace, si quedara así, texto plano que no se puede cliquear. Recuerden pintarlo, apretar el botón de la cadenita y volver a pegar encima el enlace. Para que quede así pintado. Y ustedes van a ver que si bien en el editor va a quedar el contenido como un enlace, cuando guarden los cambios, el video de YouTube se va a visualizar automáticamente. Es decir que para YouTube, Moodle tiene un filtro especial que reconoce los links y los convierte a un reproductor de video automáticamente. Sin tener que crear el reproductor manualmente. Esto sin embargo no ocurre para otro tipo de servicios como por ejemplo Vimeo u otras plataformas de video. Entonces para lo que se llama embeber o insertar este tipo de videos de otras plataformas, lo que vamos a tener que hacer es otra cosa. Es insertar el video mediante el código de inserción. Para eso vamos a ver un ejemplo en Vimeo, por ejemplo. Vamos a tener que obtener de este tipo de plataformas el código de inserción, que en general está en un botón que es compartir o share en inglés. Vamos a desplegar. Y en general nos van a dar el código embed. Que es el código especial para copiar en nuestra página web. Copiamos ese código. Volvemos al sitio. Y acá vamos a tener la opción en uno de los últimos botones, que es el que se llama HTML, de pasar a la edición de código de todo el contenido que estamos creando. Cuando hacemos clic aquí, vamos a ver todo el mismo contenido que habíamos creado, pero con su código HTML. Es decir, el código que leen los navegadores. Y nos va a permitir, por ejemplo, pegar código. El código que acabamos de copiar de Vimeo, pegarlo. Entonces cuando apretamos de nuevo el botón HTML para volver a la edición visual, vamos a encontrar el video que acabamos de copiar de Vimeo. Ya estamos llegando al final de las características del editor de Moodle. Por último, lo que podemos ver es que tenemos algunos botones relativos a la accesibilidad que nos va apretando sobre el primero de ellos. nos va a dar un diagnóstico de accesibilidad para ver si tenemos que solucionar algún problema. Y el segundo de los botones es un ayudante de lector de pantalla para personas con distinto tipo de discapacidad para que les va a ayudar a comprender los distintos enlaces que hay en el contenido los cabezales, etc. Este es un asistente para la lectura en pantalla. Esto ha sido todo. Una vez que ya están editados los contenidos, vamos simplemente abajo de todo y apretamos Guardar cambios. y van a aparecer estos contenidos en la página que hayamos creado. Como ven, este es el reproductor de YouTube que adentro del editor se veía como un enlace pero acá fue convertido a un reproductor de video. Y seguimos al resto de los contenidos. Esto ha sido todo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!